Hictos del Patrimonio Cultural Copacabana sufren daños. Incidentes graves. Robo en 2013, desconocidos robaron la corona, el cetro, el canastillo, la corona del niño Jesús y la media luna de la Virgen de Copacabana. Se cuestionó que no se habilitara la alarma del altar del templo. Rupestre en el año 2014, la Sociedad de Investigación del Arte Rupestre de Bolivia, CIARB, denunció que el Parque Arqueológico de Inticala mostraba señales de abandono y daños por parte de desconocidos. Daños el espacio estaba cubierto con botellas de plástico y grafitis. Un detalle importante. Página 7 tiene un equipo de 35 periodistas que trabajan para cubrir las noticias que le permiten estar bien informado. Ayúdenos a financiar este servicio suscribiéndose a Página 7 Digital y reciba acceso a información exclusiva. Como el periódico impreso digital, la hemeroteca, con 13 años de información acumulada, y mucho más. El precio mensual equivale a lo que costaría un almuerzo. Apoyar el periodismo independiente es una buena causa.